Madre, soy igual que tú, altruista. Me invité a trabajar y ahora soy su patrón. Su patrón. Ya me siento mejor, muchas gracias. ¿Estás segura? Sí. ¿Puedo buscar algún doctor para que te cheque? No, no, no. Es por la impresión de lo que le está pasando a Pableto. Yo daría mi vida por la de él. Es más, yo estoy dispuesta a aceptar todas las condiciones que me pongas con tal de estar juntos y que mi niño pueda estar bien. ¿Y lo tuyo, Coleandro? No, no, no. Perdóname, eso fue un error. Solo estuve con él para provocarte. Y obviamente no te pido que regresemos como pareja. Yo sé que eso es difícil, pero sí que vivamos juntos este trance tan doloroso. Sé que es un momento duro. Por eso vine. Gracias. Entiendo que estés así... distante. Supongo que... es parte de lo que me dijiste, ¿no? que necesitas tiempo para procesar. No me lo tomes a mal, pero para mí la honestidad es lo más importante en una relación. De ninguna manera me siento moralmente superior a ti. Para nada. Pero lo que me confesaste... necesito tiempo. Entiendo. Ya revisé y me di cuenta que solo cerró sus cuentas. Mira. No quiero ni pensar lo mal que debe estar. Se fue de mi casa prácticamente sin nada. Lo conozco, Tolita. Esto de desaparecer solo quiere decir que la está pasando horrible y ni cómo comprobar si está bien o no. De por sí era el tipo más solitario del mundo. Ay, Franco tampoco era un ermitaño. Y lo que pasó fue que el desgarríate que armaron Joel y Cecilia le hizo sentir pasos en la azotea. Y para mí que esto de esfumarse es parte de su penitencia. No sería demasiado extremo eso. ¡Hombres! ¡Les encanta el drama! Ay, ya ni me digas nada de Franco. Llevo horas hablando de él cuando yo ni siquiera figuro en sus pensamientos. Y él prefiere aislarse en vez de buscar ayuda. Ya, ¿sabes qué? Ya, basta. Necesito enfocarme en mí. Enfócate, enfócate, enfócate. Tengo que planear con detalle la siguiente etapa de mi vida y no estar pensando en Franco. Tolita, quiero ser nómada digital. ¡Ay, qué moderna! Es lo de hoy. Trabajar vía remota para clientes a los que no les interese en qué parte del mundo estés. Pero además, como te dije el otro día, quiero hacer algo que me llene, que tenga impacto social, que me haga sentir que estoy aportando aunque sea un granito de arena en el mundo. Oye, ¿y si le pasó algo terrible a Franco y por eso está desaparecido? ¿Qué dije? ¿No dijiste que ya no ibas a pensar en Franco? ¿Y cómo le hago, Tolita? Qué rápido cambian los jóvenes de celular. Mira, además, uno en cambio puede durar años con el mismo aparatejo. La situación ameritaba que tuviera un celular nuevo sin ningún contacto de mi pasado. La verdad es que qué bueno que me dejaron su número para así poderlos contactar para darle las gracias por lo que hicieron por mí, por llevarme al hospital. Muchas gracias. Nos da gusto, nos da gusto. Es que cuando te encontramos desmayado, de verdad, te veías muy mal. La verdad es que me sorprendió mucho que pidieran verme. Ah, sí. Sí, es que nos enteramos de que iniciaste un emprendimiento, ¿verdad, flaquita? Sí. Y queríamos preguntarte si cabe la posibilidad de que nos eches una manita. Bueno, es que queremos abrir un local para vender nuestros tamales gourmet. ¿Qué tal? No sé mucho de eso, pero puedo apoyarlo revisando la parte financiera. Hay que analizar el mercado en el que compiten y revisar el entorno en donde quieren iniciar su empresa, donde quieren abrir su local. Se oye bien, ¿no, cariño? No sé qué digo, pero bueno. Eso sería una gran oportunidad para regresarles algo de lo que han hecho por mí. Muy bien. Oye, ¿y el medicamento ese que debes tomar a diario no lo has dejado, ¿verdad? No lo he dejado. Sigo apegado al tratamiento. Y ya tienes dónde vivir. Ya. Es en la parte fea del peñón de la esperanza. Son unos cuartos que rentó una señora que se llama Doña Efi. Es muy amable, pero es algo metiche. La conoce. Bueno. ¿Quién no? Bueno, es lo que me alcanzó y mientras no tenga trabajo, está muy bien. Es lo que hay. Pues tomando eso de la asesoría que nos vas a dar, chance podríamos pagarte con tamales burrume. ¿Cómo ves? No lo sé. Tengo que pensar. ¡No! 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 Tengo más que quiero decirte. Perdóname. Mejoro y no. Estoy muy angustiado por lo de mi hijo. Claro. No, no es un buen momento. No, sí, por supuesto. Te amo. Pablo, ¿sabes dónde está Carmina? Se sintió mal. Está en un cubículo recuperándose. Ella es Manuela Román. Nancy es la tía de Pablo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Voy con mi hermana. ¿Me sabes por dónde es? Sí, por allá. Gracias. Con permiso. Pasa. Gracias por preocuparte, Leandro. Es más grave de lo que imaginábamos. Pablito, Pablito va a necesitar un trasplante de riñón. Pero bueno, ya te iré contando. Al menos con lo de la enfermedad de mi niño, Pablo va a estar más cerca de mí. Y ojalá cada día más lejos de la defesión de Damián. ¿En serio? ¿Piensas en eso? Mientras tu hijo está tan grave. Lo que a ti te preocupa es tener a Pablo amarrado junto a ti y alejado de Dulce. Ay, ¿tú también le vas a llamar con ese nombre? Ese muchacho se llama Damián. Así fue bautizado y así va a decir su tumba cuando tenga bien morirse. Pablito va a estar bien porque seguramente Pablo o yo o no sé, tal vez tú le podamos donar un riñón y listo. Pues ojalá tengas razón y alguno de nosotros tenga compatibilidad con mi sobrino. No estoy segura. De todas maneras ahorita lo checo con Pablo que por cierto estaba conmigo y le llegó un mensaje y salió sin decirme nada. ¿Lo viste? Sí, estaba allá afuera. Seguramente con Dulce. Ay, quiero decir con Damián. nos van a hacer estudios para ver quién de nosotros puede donarle un riñón a Pablo. Estoy angustiado. Tengo mucho miedo. La verdad es que me quedé muy preocupada por el secuestro de doña Ángeles. No entiendo por qué no levantaron una denuncia. Ay, mamita, te preocupas por todo el mundo. Eres un ángel. Ese asunto es algo muy complejo. Por seguridad de Julieta, de Manuela e incluso la tuya, no te lo puedo contar. Pero estoy haciendo todo para sacarlas a las dos del país por un tiempo. Y claro, yo me iría con ellas. ¿Tú crees que todo lo que está sufriendo Manuela tenga que ver con Nicolás? No, mamá. Eso es independiente. Es algo que ya le tocará investigar a las autoridades, no a nosotros. Es que no sabes lo que me preocupa todo lo de Nicolás, el careo con Dulce. Ya, mamá. Olvídate de todo eso. De esos asuntos se encarga la justicia. Está bien, hijo. No te molestes. Estoy pensando en volver a ofrecerle a Dulce trabajar conmigo. ¿Y para qué, mamá? A mí me parece que es mejor mantener lejos a esa muchacha. No olvides que es hija de Pablo, un tipo muy violento que me detesta. Además, no tiene necesidad de trabajar. Ay, pues no entiendo por qué te pones así. No quieres que yo esté cerca, pero tú sí estás al pendiente de ese caso. Lo hago por Nicolás, mamá. A pesar de lo que hizo es el papá de tus nietos. Lo que le pase a él le va a afectar a ellos y a mi hermana también. Sí, tienes toda la razón. Una última cosa. Cuando llegué vi a Genaro. Ya sé que es el nuevo mensajero. Eso a pesar de que tú lo denunciaste hace tiempo. Mamá, Genaro demostró su inocencia. Me pareció correcto ayudar a alguien que la pasó tan mal. Madre, soy igual que tú, altruista. Lo invité a trabajar y ahora pues soy su patrón. ¿Su patrón? De los guamazos le decían el cimarrón, pero él me dijo que nomás era un mandadero, que solo seguía órdenes de uno que le decían el patrón. ¿Qué te quedaste pensando, mamá? De nada, patrón. Ay, madre, madre. También soy tu patrón. El de Chimichurri también, ¿verdad, Chimichurri?